Atención, mucha atención. Atención, mucha atención. El sábado 18 de agosto se estremece el centro comercial La Casona con la fuerza y adrenalina de Pugilatus y las artes marciales vistas. Siete peleas, por primera vez Miranda y Carabobo se enfrentan dentro de la jaula. Compra tu entrada en megaboletos.com, Little Joe Pizzas y en las taquillas del salón Mille Rossi. Informa Pugilatus.net y vive la experiencia. ¡Gracias!